¡Giovanni Antonio Canal, desde el Canaletto, es stato un pintor e incisor italiano, noto sobre todo como bautista, y sus cuadros mostran la arquitectura y la naturaleza de Venecia en la escena de condiciones de luz, para cada momento particular de la jornada. Insistiendo en el valor matemático de la perspectiva, el artista, para pintar su obra, usaba la cámara óptica. En los tiempos más antiguos, a Venecia las góndoles servían para transportar las mercadas y eran más grandes de las que vemos en los canales de la ciudad. Con el pasado de los años, estas góndoles se usan solo para transportar los pasajeros. Una góndola es larga casi 11 metros. Ha una cadena piata que le consente de scivolar también sus fondales muy bajos. Pero ahora hay popa, alta y slanciada. Cómo es una góndola gialla sotto el ponte de Rialto. Mientras la gente de Venecia dorme, la góndola viaja a través del ponte en la noche estelada. Hay un árbol verde que ha dentro fiori de diversos colores. Hay un ponte, hay una góndola piccola. Hay muchos fiori de diversos colores. Hay un sol giallo. Hay un cielo azul. Hay un turro, hay dos nuboles, y yo estaba en la góndola. Pasellaba y guardaba todo el paseo. Todo el paisaje. Hay dos góndoles, y un fiume, y canales. Hay un marchiapiede, muchas casas. Hay muchos colores. Un inglesina sul canale grande, guarda la luna, sospire e fa. Un fornaretto sentimentale, s'affaccia al ponte e canta così. La, 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 la. Lei sorride, lui fa l'occhietto e tutta un tratto nasce l'amor. Cada noche a Veneza con un cuarto de luna Que vola en la laguna el más bonito sueño de amor Gondola, 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 gondola Gondola, gondola, gondoli, gondola, gondola Si vola Sulla laguna Il piu'